De veras, cruzando la frontera ilegalmente, dos tipos, uno se asoma, estaba uno de inmigración, le metió un garrotazo en la cara y... Dice el otro, ¿qué pasó, compadre? Dijo, asómese usted, a mí me ganó la risa. Pero en fin, nos encanta burlarnos y reírnos de todo, de veras. Quiero hacer la aclaración, mi nombre no es Teo, me llamo Teófilo, y ese fue el primer chiste que hicieron en casa. El día que me bautizaron, yo quise protestar, pero el padre me aventó el agua en la boca. Dije, bueno, ¿qué hago para que la gente no se ría de mí? Teófilo, me puse Teo, me quité el filo, y se me acabó el problema, fíjense.